La recomendación es que no se utilice dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato. Que se actúe con transparencia, que el voto sea libre, que las elecciones sean libres y limpias. Que se acabe el fraude electoral, que no haya compra de votos, que no se condicione el voto para la entrega de programas de bienestar, que no se repartan despensas. En la elección intermedia federal, suscribimos una carta a todos los gobernadores y el presidente para que se dejan en libertad a los ciudadanos. Y vamos a volver a reproducirlo por estas elecciones, la elección en Coahuila y la elección en el Estado de México. Entonces, pues también decirle a los ciudadanos que denuncien, que no se dejen y no permitir el fraude electoral. Y hay instancias, está la fiscalía electoral para presentar denuncias. El mismo INE, hay que acudir a las autoridades y presentar denuncias, pruebas. Pero la recomendación es que los ciudadanos ayuden. Para que se pueda establecer en nuestro país una auténtica, una verdadera democracia. Que no se trafique con la pobreza de la gente. Que no bombardeen con publicidad a los ciudadanos. Ya ni siquiera el término propaganda. Porque ya era vender productos. Entonces, cuidar todo eso. Que no haya uso indebido de presupuesto público. Que no se compren los votos. Pero depende mucho, mucho, mucho de los ciudadanos. Yo en la campaña llegaba a decir, si les llegan a ofrecer, que les van a dar despensas. Y nacos. Pollos y patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Y si están muy, muy, muy necesitados. Es dinero del presupuesto. No se debe de hacer, pero... Está permitido decir una mentira piadosa. Díganles que sí. Pero a la hora, a la hora, el voto es libre, secreto. ¿Y qué tienen que hacer? Pues votar. Como les dicte su conciencia. Y a estos mañosos. Hacerles. Toma tu voto. Toma tu chapotón.